¿Cómo les va, Mati? ¿Cómo están todos? Perdón, les contaba, porque está todo pasando en este momento, vamos a charlar un poco de lo que pasó con la 7722 y el fallo judicial, y en este momento, ya, ya, en este momento, está declarando Gil Pérez el hombre gato, declaraciones exclusivas, lo estoy escuchando para poder contarles en un ratito todo lo que se está por venir. Sí. Perfecto, ya vamos con vos entonces, Walter, gracias, ¿eh? Y me traslado rápidamente hasta Salta, ahí se encuentra nuestro compañero Nicolás Quinteros, con una denuncia grave. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bienvenido a la teleaudiencia. ¿Me escuchás bien? ¿Tenemos buenos años? Perfecto. Perfecto, bien. En esta oportunidad de contarte que acá en Ciudad Salta Capital, hace unos días, surgió una denuncia, de parte de un profesor, perdón, de parte de una madre, de una alumna, de una adolescente, que concurre al colegio 11 de septiembre, zona azul y salta. La misma sufrió acoso de parte de un docente, de un profesor. Y en este caso estamos para dialogar con el doctor abogado Santiago Pedrosa, quien está a cargo del asunto, y nos va a comentar mucho más a fondo en cuanto a la cuestión. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo va la cuestión legal en cuanto a esta denuncia? Bueno, nosotros lo que ya hicimos es, todo lo que tiene que ver con la presentación, nos presentamos como creyente en la denuncia penal, está caracturada, me imagino que va a ser acoso sexual, y otro tipo de delitos. A través de la conversación de WhatsApp, que se ha acompañado ya como elemento de prueba, donde surge claramente cómo el profesor hace incignaciones sexuales con fines de tener un asentamiento sexual bastante fuerte con la menor. Lo llamativo de todo esto que luego la directora y la profesora de interacción del tema lo licenciaron, y además cuando se juntan a hablar con los padres, me plantean una situación como casi como que también las chicas se vienen vestidas con las polleritas muy cortas, una barbaridad, que ha llevado a que no tan solo actuemos penalmente en contra de este profesor, a través de las consecuencias para que reciba las sanciones penales que correspondan, sino que se le haya pedido ir al ministro el apartamento de él, de forma inmediata, creo que la directora o subdirectora que estaba en ese momento, la supervisora también, no entendemos que se deben tomar cartas en el asunto desde otra perspectiva. Yo creo que este es un caso que abre una caja de Pandora, hoy he visto en distintos medios cómo van apareciendo una enorme cantidad de testimonios de chicas que ahora ya son mayores de edad, que cuentan cómo han sido acosadas por los educadores, y esto marca realmente un caso que tiene que ser un antes y un después, porque debemos tener en cuenta acá que nosotros nosotros nos llevamos a, yo tengo una hija de la bienvenida, al colegio un hijo, lo hacemos con la idea de que sea educado, formado, protegido, y no que sea sometido a una situación de acoso. Bueno, esto lo vamos a llevar adelante por la vía administrativa, por otro lado también por la vía legal, a través de las presentaciones, y seguramente con el correr de los días va a haber más denuncias penales, ¿no? Bien. Hemos podido analizar el TikTok de este profesor, y eso es un educador, en eso un TikTok con enorme contenido sexual, altamente provocativo, que muestra el perfil. Son personas, yo hace 25 años, los de derecho penal, y muestran un perfil altamente patológico, que situar su objeto sexual en algo mucho, muy inferior, en algo mucho inferior a quien objetivizan, y además utilizando el poder que tienen para la realidad ahí, porque nosotros vemos que por el profesor tiene una situación de liderazgo, de poder sobre el alumno. En este caso, sobre los chicos que son muy chicos, y sobre las meninas que son aún niñas. Entonces, esa es la situación mucho más agravante, ¿no? Ahora bien, llama la atención la actitud de parte de los directivos de la institución educativa, como así también mencionaba, que es muy posible que estos casos se den también en otras instituciones educativas. He visto ayer dos testimonios de dos chicas de otros colegios, que ahora ya son mayores de edad, que han mirado testimonios en otros medios de comunicación. Y vaya a estar en la situación pandémica, si el Ministerio de Educación se pone a investigar en todos los colegios públicos, semipúblicos y privados, vamos a encontrar, me parece, una enorme cantidad de casos. Ahora bien, ¿cómo va a continuar la cuestión legal? En este caso en particular, vamos a continuar con toda la cuestión penal para acreditar la responsabilidad con las sanciones penales que corresponden. En la parte administrativa, hemos solicitado, se produzca su cesantía inmediata, como así también la directora, la subdirectora del establecimiento, como así también la supervisora. Y bueno, vamos a avanzar con todas las administraciones, tanto penales como administrativas. Matías, ¿tenés alguna pregunta? La verdad que preocupa esta situación, y más que suceda justamente en un ámbito donde se supone que los menores están al resguardo de un mayor. Y cuando suceden este tipo de cosas, ya se vulneran muchísimos derechos. ¿Cómo es la...? Esto, entiendo, doctor, lo que venía relatando, que esto ha despertado o ha animado a muchas jóvenes también a denunciar, porque se produce eso, cuando se empiezan a masificar este tipo de noticias, le da el valor a todas aquellas personas que han sido víctimas de este tipo de acoso. Claro, esto genera un efecto cascada en un buen sentido. Esto está llevando a que muchas menores, algunas son ya mayores, vayan contando por todo lo que han pasado. Y no nos cabe ninguna duda que si en el colegio 11 de septiembre se hace una investigación administrativa y penal, las dos se van a hacer. Vamos a encontrar más víctimas y vamos a encontrar otros victimarios también, yo ya lo sé. Entonces entiendo de que esto es cuestión de días para que la situación se agrave mucho más y vamos encontrando una cuestión mucho más grave aún de lo que nosotros pensamos, ¿no? La verdad que sí. ¿Al colegio le cabe algún tipo de sanción, algún tipo de... No sé, usted es el que maneja las leyes, pero ¿le cabe algún tipo de sanción al colegio como institución? Al colegio en sí, como es un colegio público, en todo caso la responsabilidad del Estado, ¿no? Y por supuesto que hay una responsabilidad no penal, sino una responsabilidad civil, un daño y perjuicio enorme, sobre todo un daño moral. Pero desde el punto de vista penal hay que analizar también la posibilidad de que tanto la directora como la supervisora hayan incurrido en el delito de incumplimiento de porcionarios públicos al no haber tomado las cartas del asunto, independientemente de la sanción penal sobre el, digamos, el delincuente sexual, porque no van a tener el delincuente sexual. Y bueno, pero bueno, parece que nos vamos a ir topando con situaciones aún más gravosas, mientras más vamos profundizando más, porque parece que hay una conducta reiterativa y serial, digamos, ¿no? En la vida. Doctor, le hago otra consulta. ¿Estos perfiles de redes sociales son o complicarían la situación del acusado en este caso? Absolutamente. Si ven acá las conversaciones de WhatsApp, cuando uno analiza el perfil de las redes sociales de él, se da cuenta de un perfil absolutamente sexual. Son todas bloomas, chistes, TikTok, todos con enorme contenido sexual. Entonces, hablamos de un hombre, en estos casos son hombres que tienen los frenos inhibitorios rotos y que por lo tanto se vuelven invasivos de la integridad sexual ajena. Tiene mucho de patológico, porque a muchos se nos ocurre, o en nuestra cabeza pueden dar vueltas ciertas cosas, pero actúa nuestra conducta de nuestros frenos inhibitorios poniendo en orden nuestro actuar. En estos sujetos no se da eso. Esos frenos inhibitorios están rotos y entonces ese respeto por la integridad sexual ajena no se da. Entonces, ahí es donde vienen estos delitos que tienen mucho de patológico, pero esto no le quita, digamos, lo delictual, todo lo contrario. Es mucho más complejo o único que son personas peligrosas desde el punto de vista sexual. Son personas peligrosas porque evidentemente tienen una sexualidad descontrolada y todavía más aún cuando está puesta y objetivizada sobre niños o sobre niñas, porque a este edad todavía son niños. Tal cual, tal cual, tal cual. Doctor, le agradezco muchísimo el hecho que nos haya recibido. Estamos cortos de tiempo, pero es un tema para seguir hablándolo, porque más allá de las acciones legales que se van a tomar a este sujeto contra la institución y demás, son temas que hay que hablarlos porque suceden. Y no hay que naturalizarlo, al contrario, hay que denunciar. Y hay que decirle a las víctimas que denuncien, que expongan y que terminemos de una vez por todas con este tipo de atropellos a la integridad de nuestros jóvenes. Absolutamente. Yo creo que el mensaje que tiene que dar acá es que todas las niñas, sobre todo, que estén pasando por esta situación, puede haber niños, pero sobre todo las niñas que estén pasando por esta situación, entiendan de que tienen que denunciar, tienen que contarle a los papás. Los papás van a saber qué hacer y que los papás, cuando tomen contacto con esta situación, hagan la denuncia penal correspondiente, que hay fiscalías especializadas, que hay peritos especializados, que la justicia está preparada y ha madurado mucho cualquier tipo de situaciones de violencia de género, de transmisión a la sexualidad, y que hoy por hoy hay toda una justicia mucho más moderna que lo va a acompañar. El sistema está preparado, pero bueno, se necesita que la gente denuncie, que se anime y que haga la denuncia correspondiente. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias, Nicolás. Te agradezco muchísimo el hecho de poder tener esta información y estar en contacto con nosotros. Bien, muchas gracias, un saludo intensivo a todo el país y también a la producción. Muchas gracias, Matías. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahí pasaba nuestro compañero Nicolás Quinteros, en directo desde Salta, con esta grave denuncia a un profesor.